Muy buenas noches al más en pena el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de la morgue a lo que el día de hoy te traigo una escalofriante historia de terror ocurrida en una morgue la verdad es que no sabría decirles cómo se llama esta historia así que vamos a ponerle un nombre en base a los datos que fuimos sacando así que vamos a ponerle el paciente nn y si quieres conocer esta historia te recomiendo que sigas viendo la morgue así que comencemos a lo largo de mi carrera he examinado alrededor de 600 cuerpos un cálculo aproximado de distintos géneros y distintas edades pero tuve un caso muy particular aquel paciente se quedó con nosotros durante tres largos meses del cual cada vez que lo recuerdo me doy cuenta que algunas personas por las maldades que hacen en vida ni llegada a su muerte pueden descansar todo transcurrió por el año 2015 si la mente no me falla eran alrededor de las 9 de la noche cuando personal policial llegada a la morgue a dejarme un nuevo paciente este llegó como nn pues no se halló documentación para su reconocimiento y se hicieron los trámites y las actas de recepción y entrega acorde a la ley la única recomendación que se realizó es que necesitaba lo más pronto posible el diagnóstico por el cual había fallecido dicha persona nunca me dijeron que era un asesino y violador eso lo descubriría al transcurrir las horas llegada a las 10 de la noche se inició el procedimiento pericial para poder encontrar la causa del deceso alrededor de las 12 de la noche calculo que se terminó digo calculo pues la hora exacta siempre se expresa aproximadamente el diagnóstico rojo muerte súbita como dato extra la muerte súbita se produce cuando de repente su corazón comienza a latir muy rápido y tiembla en lugar de bombear sangre al cuerpo y al cerebro si no se trata la muerte súbita puede llevar a la muerte en minutos por haber realizado o hecho algún acto en el cual lo llenó de excitación hasta llevarlo a la muerte bueno eso no se me hizo raro pues hasta por enterarse que haber sido ascendido la emoción puede llevarte a morir las próximas horas para mí si fueron de terror no sólo por saber la causa de la muerte sino a la vez descubriría quién era aquel sujeto alrededor de la 1 a 30 de la madrugada estaba realizando el informe pericial dando la espalda que el cadáver acostumbrado a trabajar así pues no era novato en la materia siento que alguien avanza y toca mi hombro pensé que era mi colega que venía a reemplazarme para irme a descansar y él continuase con los labores grande fue mi sorpresa que al hablarle este no respondía pero no hice ni el mínimo intento en voltear pues me encontraba concentrado en lo mío a los segundos sentí estremecer mi cuerpo pues una risa burlona y malvada interrumpió la tranquilidad de aquel espacio rápidamente volteando para ver qué sucedía me percató que me encontraba completamente solo no estaba ni colega ni nada sólo aquel cadáver que al acercarme pude constatar que éste era quien se había reído pues al momento de la autopsia el rostro no tenía mueca alguna sólo seriedad su pulcral pero ahora embosaba una sonrisa llena de maldad para esto ya mi adrenalina había comenzado a subir regresé rápidamente donde estaba trabajando aquel informe para culminar y depositar aquel cuerpo en el frigorífico no han pasado ni 10 minutos y volví a escuchar otro sonido pero esta vez era un grito de enojo de ira al voltear de nuevo hacia donde se encontraba aquel cuerpo pude notar que éste me miraba fijamente con amargura odio rencor como si yo le hubiese hecho algo este sujeto para esto ya estaba completamente muerto se le habían removido todos los órganos era posible que siga teniendo funciones corporales lo que opté fue por maldecir y soltar una grosería exclamé mierda déjame trabajar con la adrenalina al tope lo tapé por completo y lo llevé al frigorífico alrededor de las 4 50 y 5 20 de la madrugada aproximadamente regresó a la policía verificando si ya habíamos logrado tener la hora exacta de su muerte y obviamente la causa más que todo como curiosidad pues dichos datos que no son entregados al azar bueno en lo que conservamos solicité que me den un alcance de cómo habían encontrado este sujeto y sobre quién era muy tranquilo este oficial me respondió este maldito era un violador unos vecinos que merodeaban la zona x escucharon pedir auxilio a un menor quien gritaba desesperadamente pues éste trataba de un trajarlo para luego caer inconsciente sobre él recién ahí logré entender el por qué este sujeto estaba tan lleno de ira y al mismo tiempo desquiciado quizás su espíritu no descansaba pues no había culminado su fechoría sólo atiné a reírme y pedirle que emitan un boletín informando sobre el cuerpo y sus características pues no deseaba que pasara ni una noche más en la morgue como mencioné anteriormente este cuerpo siguió con nosotros por los últimos tres meses la identificación de él a pesar de que se difundió nunca llegó a familiar alguno a reclamarlo así que bueno decidí que en lo personal me enseñé con él lo descuarticé por así decirlo para luego quemarlo en el caldero porque pues durante su estancia nos atormentó gritaba y molestaba demasiado cómo podría si estaba muerto vaya pregunta verdad hay almas que por daño que hacen jamás lograrán la paz eterna además llegué a creer que en el infierno lo querían pues hay aspectos que decidí olvidar una historia muy terrorífica la verdad es que las personas que trabajan en las morgues deben de tener un trabajo bastante pesado y deben de ser personas con cierto carácter ya que pues básicamente les pueden llegar cualquier tipo de persona como en este caso que les llegó un violador pueden llegarle un asesino o algo por el estilo deben de ser personas muy fuertes las que trabajan en una morgue y por supuesto sus historias también son muy interesantes y terroríficas si de pura casualidad tú sabes cómo se llama este relato de terror por favor déjame en los comentarios de la parte de abajo ya que como lo mencioné no estoy muy segura como se llama y tampoco estoy muy segura si de verdad están basado en hechos reales aunque por lo ya conocido yo supongo que sí y tú ya conocías esta historia por favor déjame tu comentario hasta que el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado y por favor regala un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo y si nos estás viendo por facebook por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún vídeo de la morgue y recuerda que vídeos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora ciudad de méxico aquí en la morgue yo soy dana cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche hasta pronto